Hola Clau, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver qué es, si van llegando un poquito. Son las y 25, aún es temprano. Yo todavía, miren, con la cabeza mojada. ¿Qué tal? ¿Qué tal Clau? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? ¿Chicos? Bien. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver si llegan un poquito más. ¿Cómo están todos? Yo bien. Yo estoy muy bien. Aquí, aquí dibujando Gabrielito un poquito. Vamos a ver si avanzamos con este proyecto. Y vamos utilizando estos lápices nuevos, diferentes. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver si dibujamos la nariz. ¿Qué creen? ¿Empezamos con la nariz o qué? Vamos a dibujar un poquito la nariz. Uy, cómo están las luces hoy. Como las tengo puestas para el dibujo a tope. Ya, señorita Lau. Ya estamos aquí, ya en directo. Vamos a darle otra capita por aquí. Sí, Gabrielito, sí. Vamos a darle caña a esta situación. Vamos a empezar a darle una capita aquí clarita. Amor, vamos ahí, vamos ahí. Vamos a darle con todo esto aquí. Vamos a ver si avanzamos en la nariz. ¿A que sí? Estoy esperando un poquito que llegue gente, bueno, para comentarles algo. Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? Bienvenida. Hoy te respondí lo que me estabas preguntando por privado por Instagram, ¿eh? Te comento, mira, cualquiera de las dos cosas, vamos a poner el banner para que también, cualquiera de las dos vías, pues, puedes tener acceso a las clases de Patreon o de YouTube en la membresía de YouTube, ¿eh? La que tú gustes, la que te vaya mejor y la que te sea más fácil. Vamos a darle esta capita base primero. Un pelín por aquí. Porque como tiene una luz aquí, chicos, esta capita base le va a venir muy bien. Así que nada. Está lloviendo en Barcelona, que se está acabando el mundo, no sé si sentís los truenos. Yo le tengo miedo a los truenos. Si me sienten dar un grito, discúlpenme. He cerrado la ventana, me estoy asando con tal de no escucharlo lo suficiente. Ya lo viste, vale, vale. Vale, Carmen. A ver, ya que Gabrielito está preguntando, yo creo que ya somos seis o algo así. Bueno, si me van preguntando a medida que no se sienten los truenos. Claro, bueno, ahora respondo lo de Esther un poquito, Gabrielito. Cuando, bueno, llegue un poquito más para ya decirlo de una vez. Porque Esther ha tenido un asuntito personal, un problemita personal y no puede acompañarnos hoy, ¿vale? Hola, Luis Ángel, bienvenido. De todas formas, pues, me van preguntando y yo se lo voy diciendo. Hola, ¿qué tal? Hoy les toca dibujar conmigo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Ok. ¿Dibujan? ¿Me acompañan un ratito? ¿Eh? ¿Me acompañan un ratito? ¿Me hacen compañía un ratito por aquí? Mira, por ahí está mi madre. Uy, se me ha caído la memoria. No mi memoria, ¿eh? Un buen que tenía aquí con las imágenes que voy haciendo y se me ha caído. Ya he rescatado. Hola, mami, hola. A mi madre ahí saludándolo a todos. Voy a ponerme un poquitico más cómoda por acá. Mira cómo se ve la cámara y todo. ¿Ven dónde la tengo? En la boca casi, como siempre. Vamos a darle esta primera capa que molerá. Gracias, Lau. Ahí vamos, ahí. Y ya, mami, igual ya ni te está viendo porque ella me deja hablando sola, ni te pienses que ella ve el directo. Ella me pone ahí en comisión de apoyo. Escribe algo. No sé si todavía estará en el chat o no. ¿Los ojos te gustan, Carmen? Pues sí. Bueno, chicos, nada. Que Esther ha tenido un problema personal y hoy no nos puede acompañar. Entonces, nada, os toca dibujar conmigo y punto. Ah, pues mira, sí que está. Pues mira, mami, que Lau te ha saludado ahí. Y Clau también. Pues nada, hoy les toca aguantarme, escucharme y todo arme. Hoy les toca, hoy les toca conmigo. Hoy somos yo y la pelirroja. A ver, que todavía tengo que entrarle aquí un poquito con el borrador eléctrico, con el permiso de Lau. Pero hay que entrarle un poquito. Oh, mi Sofi. Hola, Sofi. Bien, aquí, bueno, un poquito nerviosa porque está tronando. Le tengo miedo a los truenos. No me digan por qué. Otro día se los cuento. Pero les tengo miedo. Si me sienten gritar, pues, mami, también te está saludando Sofi por ahí. Esta primera capita es un poco tediosa, pero aguántense. Oh, y Gabrielito también te está saludando, mami. Por ahí está Gabriel también. Mi niño. Está por ahí. Sofi, ¿cómo sigue Rocco? Ay, mami, quédate un rato y damos calla a tuya. No le des idea, ¿eh? No le des idea. Ella se queda escuchándome porque después se pone a ver ella sus cosas y me deja hablando sola. Mira, Carmen también está saludando. Pues, chicos, hoy es sábado. Yo he trabajado y hoy me toca dibujarle la nariz a esta señorita, ¿cómo lo ven? Mira, mi madre vuelve a saludarlos a todos. Mira, esto es para todos. Venga, venga. Vamos a dejárselo por aquí un ratito. Esa es mi mamá. El autocorrector me pone cosas que no quiero poner. Ay, dímelo tú que me peleo con el mío todos los días en el móvil, que quiero poner cosas y me pone lo que quiere. Le sumaron un medicamento más y lo pincharon. Cuando en el lunes le hacen una placa, aparece el pulmón derecho y ya no está funcionando. Está complicada la cosa. Ahí presente. Gracias, mami. Gracias. Está complicada la cosa, Sofía. Ánimo. Mucho ánimo. Está dormido ahora. Llegamos a venir a comer y a dormir. Tienes que descansar, eso sí. Tienes que descansar. No preocupa eso. Bueno, chicos, vamos aquí a darle esta capita a esta señorita aquí. Una capita un poco aburridilla, pero hay que darla. Esta es la que va. Es la que va. Pues nada. ¡Oh, producción! Me gustaron estos lápices. Me han gustado. Yo tengo que decir que los lápices me han gustado. Me han gustado. Son muy buenos. Tienen un pigmento muy bueno. Yo me he enamorado, pero le soy fiel a los policromos. También os digo, ¿eh? En variedad de tonos un poquito todavía. Todavía no los he probado muy a fondo en determinadas texturas. Hay texturas por aquí ya todavía que vamos a ir probando, pero son lápices muy excepcionalmente buenos. Las cosas como son. Son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Así que... Sí, hay que darle mimitos ahí al roco. ¿Qué está malito? Hay muchos ríos por aquí. Sí, Carmen Ríos, Nancy Ríos. Mi madre es María de Carmen Ríos. Sí, sí, sí. Está el río aquí. Vamos. Agua, agua. Agua. Pues nada. Lo bueno abunda. Así es. El ríos es un apellido muy bonito. Hola, Sil. ¿Qué tal? Sil está haciendo el proyecto también. Y quiero decirte, Sil, ahora que estás aquí, que eres una de las razones por las cuales yo estoy haciendo hoy este proyecto aquí. Ahora, porque, bueno, era un proyecto compartido y tal con Esther. Y eres una de las razones por las cuales, pues, estoy aquí dibujando hoy. Porque no te voy a dejar tirada haciendo el proyecto. Y nada. Y porque ya lo he empezado. Ya le he cogido cariño a esta señorita aquí con sus ojos bellos y preciosos. Y hay que decirle, hola, Edgar. ¿Qué tal? Buenas noches. Pómas el melocotón, señora. Está muy bien. Está petado de ruido, sí, Gabriela. Hay muchos. Hola, Edgar. Buenas tardes, noches. Y ahorita madrugadas. Sí, sí. Aquí dándole. A esta señorita. ¿Cómo la ven? Cuéntenme cosas y realidades. A ver, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven el proceso? ¿Cómo ven los lápices con respecto a los colitromos? Lo que habitualmente me ven dibujar. A ver, quiero sensaciones un poquito. Yo tengo las mías propias de estas últimas horas. Así que me gustaría... Bueno, todavía es muy pronto, ¿no? Que avanzamos un poquito más en la piel. Ahora aprovechamos que el agua está... No, gracias a ti por estar ahí. Por empezar a hacer el proyecto y acompañarnos. Y tal. Yo ya me muero. Hola, María José. Bienvenida. ¿Lo ves muy bien, Gabi? Bueno, está bien. Vamos a terminarlo ya. Recuerden que yo la imagen de referencia que estoy utilizando para los que estén haciendo el proyecto no es la imagen digital. Es decir, yo me imprimo la imagen para poder veros en el monitor, ver lo que estoy haciendo, cómo van las cámaras y el chat. Entonces, yo me imprimo la imagen que a veces queda. No, siempre queda, se las muestro, un poquito más saturada, como ven, ¿ves? Por eso es que el tono quizás de lo que yo estoy dibujando, pues le choco un poquito con la imagen digital que tiene. ¿Vale? Lo explico porque ahora habrá gente que dirá, pues esto no es lo que yo estoy viendo digitalmente, es porque yo la imprimo para poder estar pendiente del chat y del video, ¿vale? Gracias, Carmen. No, pero la imagen está acá. Te la voy a pasar por privado, ¿vale? La voy a pasar por el chat que tenemos para que la tengas si la quieres tener, ¿vale? Sí, a mí me es mucho más fácil el tamaño real del que estoy dibujando. La tengo más cerca. No la tengo que estar poniendo chiquita. No me gusta dibujar por el móvil. No me gusta dibujar con la imagen de referencia en el móvil ampliando ahí. No me gusta. No me gusta. Entonces, esto es lo que empleamos. Y ya está. Por eso es que... Bueno, chicos, si ustedes la ven bien, yo sigo adelante. La sigo adelante, entonces. Claro, vengo de un jack súper potente. Tengo que decirlo, todo hay que decirlo. Y claro, la imagen de referencia no tiene la nitidez que tenía el jack, pero la vamos a tirar para adelante. La sacamos adelante. Venga, va. Venga, si regalenme un like, como dice Sofía, ahí vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Miren, a ver. Venga, va. Esos son un poquito, pero somos. Como aún no los manejo bien los colores, yo empecé a mezclar colores y me salió clarito. Poquito a poco. Si te sale clarito, tú vas subiendo los tonos. No los aprietes mucho, Sil, para que no satures el papel de golpe. Si tú sientes que no vas llegando al tono porque te faltan capas, ve poquito a poco, sin prisas. Aplicando capas, la que aplicaste debajo para sellar un poquito por arriba, tonos que tú creas, ensayas, practicas y de todas formas esto es un aprender día a día y bajo el error vamos aprendiendo. Que no te de miedo a aplicar capas ni a experimentar porque eso es lo que te va a llevar a un mejor resultado. No le tengas miedo a dibujar, ni a que otros vean los proyectos, ni a lanzarse. No comparen, no compitan, no traten de secas. O sea, en su propia versión, su propio dibujo, ¿saben? Disfruten de lo que estén haciendo y de lo que están aprendiendo. Y no sé, esto es para relajar, para aprender, para disfrutar. Si te va a causar estrés, no. No. Ya me traicionan. Ya que está presente. Igual se me va pasando porque sé que me quieren más a mí. No, pero el de la pelirroja también está, Clau. Está ahí también. Según Sophie lo vio, lo que pasa es que se me quedó enganchado también el de Jack. Pero están los dos. Y no he tenido tiempo, la verdad, no me da la vida porque hoy he tenido una semana intensa para quitarlo, ¿vale? Jack le traiciona, dice Lau. Sí, ahí está con el Jack. El Jack Sparrow. Mira, vamos a ver si la próxima semana en directo lo terminamos. ¿Qué les parece, chicos? ¿Terminamos a Jack en directo lunes y martes? ¿Cómo lo ven? ¿Se conectarían? Digo, si no tropiezo con Sophie no va a ser directo. Si Sophie va a ser directo, lo cancelo. Pero si no, me conecto a dibujarlo un poquito. Y si no, pues lo adelanto viendo a Sophie si hace directo. Así de simple. No hay más. Si Sophie hace directo, pues nada. Me espero el fin de semana y el fin de semana lo hacemos. En este directo la descripción no está. Vale, vale. Pues tendré que volverla a subir. Jack se ha robado. Hola, Jacobo. Bienvenido. Me encantan mis niños ahí ya llegando. Esos que son fieles y siempre están ahí conmigo. Los quiero, chicos, un montón. Mira, si Sophie no hace directo, y ojalá pudieras hacer directo, porque me daba igual un poquito grabarlo y tal. Lamentablemente el rojo no está bien. Pues aprovecho y dibujo con ustedes el lunes y el martes un poquito y avanzamos a Jack. Estoy loca por terminarlo ya de una. Si yo lo hago para disfrutar y de hecho lo hago. Es solo que aún soy inexperta, como todos. Vamos aprendiendo. No te preocupes. Estoy usando el mismo papel que vosotras, el Jack. Así que problemas de aplicar capas no va a ser. Claro, claro. Tú ir subiendo y conociendo los tonos. Ve probándolos con un papelito aparte. Los vas mezclando. Te haces como una probita de patrón para que sepas qué color hace cada uno en determinadas presiones, como un degradadito o algo así. Y así los vas conociendo mejor. Dibujar, dibujar, dibujar. Bueno, ya vamos a aplicarle a la segunda capa cuando encuentre el tono. Cuando lo encuentre. Porque soy así, lo saben. Pues sí. No, no, no. A Sofi no la... Si Sofi tiene directo, yo me aguanto. Tanto que sí. Claro que sí. El tema es disfrutar. Es la idea. Siempre. Por eso empecé a dibujar. Y por eso... Hay que seguirlo haciendo. Vamos a la segunda capa ya, ¿eh? Vamos a entrarle a la segunda capa. Vamos a ver todo lo que podemos avanzar hoy. La capa debe ser de Superman. ¿Qué capa, Jacobo? Miren lo que tengo puesto yo hoy, mira. Para animarme. A Popeye. No sé si se ve ahí. Bueno, no sé. Por lo menos se ve la espinaca. Si sigo subiendo, ya saben. Ya saben cómo dibujo. Puse Jack, pero quería poner Derwein. Es que Jack tiene poseído el chat y todo. Lo tiene para él. Sí, lo tiene para él. Es que no puedo ser directo con el tos. Siendo buscando Gonzalo conmigo. Ay, pobre. Así que hasta que esté bien que se vaya la tos, no haré directo. Sí, video grabado. Claro, con el video grabado lo puedes editar cuando quieras y tal. Entiendo. Bueno. Jack nos ama. Mucho. Mucho. Bueno, venga, va. Vamos a darle esta segunda capita. Estarás usando los Prismacolor Premier. Pues, muy bien. Con esos empezamos todos. Bueno, yo empecé con esos, no con los Starler. Pero, bueno, dibujéme un poquito con los Starler. Enseguida tuve la tentación y me compré los Premier. Enseguida, enseguida. Vamos a darle esta capita así también como la primera. En lo que hablamos un poquito. Sí, Jacobo. Jacobo, el perrito a mí me gustó mucho, ¿eh? ¿Y cuánto le falta al canal para que tenga dos años? ¿Al mío? Uf, hasta mayo del año que viene. Sí, es muy poquito el canal. Recuerda que este mayo cumplió el añito. Aunque les pueda parecer una fecha anterior, pero fue porque a mí me dio una locura de hacer unos pasteles y subir haciéndome pasteles. Pero, nada, eso fue una locura solo. Aguantan afiladas, más o menos. Pero, aguantan, aguantan. Y como esta es una capa general, pues, a mí me gusta que estén así, bien finita y bien, para que vayan rodando bien. Yo creo que ahí llegó producción porque el perro hizo algo. Disfrutar y dibujar aunque te equivoques, ya saldrá. Ese es mi lema y nunca abandonar, nunca abandonar. Ese es mi lema también. Aunque salga mal, no abandonar. Me ha gustado, me quedo con esto. Me quedo un ratito con ese mensaje. Dime que tú eres de mentira. Duelen los sueños que se acaban enseguida. Duele todo en esta vida, pero duele diferente. Cuando tengo una canción, dime que tú no eres de mentira. Que no te he inventado yo. Estas cosas pasan cuando uno menos se lo espera. Hace tiempo que no estaba tan seguro de querer, quererla. Ven y alégrame la boca. Déjame volverte loca. Bienvenida a mi revolución. Dímelo tú, dime que no eres de mentira. Dime que no estoy volviendo a delirar. Duelen los sueños que se acaban enseguida. Duelen todo en esta vida, pero duele diferente. Cuando tengo una canción, dime que tú no eres de mentira. Dime que no te he inventado yo. Estas cosas pasan cuando uno menos se lo espera. Hace tiempo que no estaba tan seguro de querer, quererla. Ven y alégrame la boca. Déjame volverte loca. Bienvenida a mi revolución. ¿Te lo has dado el corrector? No, sin acabar, yo solamente le tengo al pollo y los demás os voy a acabar. Y el pollo algún día, pero es que el pollo tiene su historia. Le voy a abrir un momentico a mi perro que quiere entrar. No sé por qué, porque aquí va a pasar calor, pero quiere entrar. Vamos a abrirle paso. Venga, sube. Para que te vean un poquito por ahí atrás. Venga. Para hacer detalles finos, me gusta más el policromos. Venga, me gusta esa pregunta. Esta pregunta es importante, chicos. A mí, para los detalles finos, me gusta más el policromos. Lo hice con el negro de Derwent y no me muero tanto. Ya está. Qué bonito, Laura. Se necesitaba escucharte cantar. Un besito. Yo también necesito cantar. El pollo, el pollo. El pollo se quedó desplumado. El pollo va a tener lo suyo. Algo haremos con el pollo. La cinta para que sujetas el papel, ¿cuál es? Porque en una ocasión usé cinta de carrocero y cuando la quité me llevó todo el papel. Pues yo uso una que compro en el Edo de aquí, que me cuesta nada. De esas cintas de pintor, ¿sabes? Que se usan para pintar, creo yo, los pintores para... Pues esa es la que yo pongo y no me levantan, perdón, todos los papeles que voy usando. Se lo he puesto a este también. Pega tan mal y es tan mala que yo creo que... Se usa el papel bien, ¿eh? Eso sí. Venga. Esto se llama Derwent Live Fast, de Aurelito. Son de Derwent. Tengo la cajita que si la viro... Luego, bueno, luego os lo muestro. Pues nada, vamos a seguir dándole esta capita. Se aburre un poquillo, pero hay que darla, no hay de otra. Hoy vendría bien la canción de Silvio. Olio de una mujer con sombrero. Hoy me vendría muy bien cantarla con rabia. Hoy me viene muy bien, la verdad. Si hace calor, se despega sin problema. Si hace frío, se lleva el papel. Aplícale calor con la mano antes de despegarla. Sí, bueno, es que como hay tanto... Yo le paso un poquito la mano, como dice Sophie. Un poquito. Sí, o te la pegas, como dice Lau, varias veces para quitarle un poquito si es muy fuerte. Pero bueno, esta es tan mala que se queda súper... Vale. Mira, ahí tiene Carmen el mismo tips. Te lo pongo ahí para que vean. Ahí lo tiene. Uy, pero yo la cinta azul lo hice con la guerta, ahí donde lo ves, Edgar, y wafla que lié. La que lié, ahí donde tú la ves la tuve que recortar por los bordes. ¿No ves que la guerta no tiene borde blanco como las demás? Pues... Le puse una cinta azul que me llevó todo el borde. Y entonces me compré de la cinta otra, pues de todas las medidas tengo ahí, la verdad. Para pegar el papel. Bueno, Sophie, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo me compro un rollito de esos que venden, que quitan los pelos para poder salir de casa. Porque el mío encima es blanco. Si me he visto de negro, ya me diréis lo que parezco. Déjeme ver si ya puedo abrir la puerta que no está, la ventana que no está tronando. Porque me voy a ahogar. Para que se pulga un poquito y aquí está el perrillo. Y mira, ahí levanto y ya no está tronando. ¡Qué bien! ¿Desde cuándo dibujas? Gabrielito, ¿esa pregunta será para mí? ¿Esa no será para mí? Que te la he respondido dos mil veces. Desde el 2020, enero del 2020. Eso debe ser para otra gente. Bienvenido a mi revolución. ¿A ti también te da miedo a los truenos? No te acuerdas, vale, pues nada. Enero del 2020. Pues mira, ya somos dos que le tenemos miedo a los truenos. Pero bueno, ha parado de tronar. Ha parado ya. ¿Traen numeración? A ver, no. A ver, tienen el nombre, pero no le veo número. No, tienen el nombre. Dusky Pink, L-Perfecte Drum, L-F-I-L-F-2. Uy, esto no me lo voy a aprender yo en la vida, ya se los digo, ¿eh? Yo como miraré el tono y ya está. Uf, muy complicado. Ya llévense los policromos. Esto, ahora mismo son nombres raros. Bueno, hoy se puede cantar, ¿no? ¿O qué? Se puede cantar hoy, ¿no? ¿Qué cantamos? ¿Qué hacemos? En lo que aplicamos esta super capa del mismo tono. No, que va, no tiene nada que ver, Gabriel. Yo me creé el canal incluso después que empecé a dibujar, porque yo empecé a dibujar en enero del 2020 y el canal lo creé en mayo del 2020. Marrones, lápices donde en la punta del color es un poco más difícil encontrar. Sí, 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 a veces se me pierde y me cuesta, me cuesta un poquito localizarlo, la verdad. Pero bueno, ya tienen el tonito por arriba y más o menos ahí. Bueno, vamos a darle ya el amarillo. El anaranjadito este que le estábamos dando, que no sé ni cómo se llama, pero vamos a dárselo. Este se llama, para los que están usándolo, Amber Gold. Pues mira, vamos a dárselo. Vale, la otra. Vamos a dárselo. Un poquito por acá. Muy poquito porque faltan capas todavía, pero... ¿Ves? Esa es la tercera capa que vamos aplicando ya, eh. La tercera. Vamos a entrarle por aquí, tiene la luz. Vamos a respetársela ya, ¿vale? Como aquí tiene la luz, vamos a dejarle el camino un poquito. Que el espán fue bueno, sí. Vamos a dejarle por acá, a mirar bien por dónde vamos a aplicárselo. Pero ya vamos a ir definiendo un pelín. Mira, vamos a aprovechar que la luz diera en un plis y vamos a poner el borrador eléctrico, que no le gusta, va. ¿Qué os parece? Usemos así. Yo creo que las pilas ya están a punto de petar. Vamos a salir unos cuantos por ellos. Por acá. Dime que tú no eres de mentira. Que no lo he inventado yo. Llega el momento, vas a besarme, mi sangre cada un poco más fuerza. Mi corazón sabe adivinarse cuando en los ojos ve la respuesta. Yo no defino, pero me arrasas, me sube el aire si pasas cerca. Remolino cuando rebasas la parte idiota de la paciencia. Yo no consigo quedarme en calma. Es convertido al poder que ciega. Y te hago ley porque me desarmas cuando tu cuerpo me abre la puerta. Vamos a retirar un poquito de color, que es lo que estamos haciendo aquí. Retirando un pelín de color. Tú cómo me miras, yo cómo me voy. Yo te busco a veces a contracorriente. Tú cómo me dices que como yo soy. Venga, va. ¿Hay mucha diferencia de precio con los poligromos? Sí. Sí. Son caros. Son los más caros. Bueno, los Holbeys son caros, caros, caros. Y yo creo que son los siguientes, pero sí son caros. Edgar, después te digo por el chat de YouTube el precio, ¿vale? Pero igual tienes el enlace en la descripción del video si lo quieren ver. Ahí tenéis el enlace también. Pero sí son carillos, sí. Ahora la pregunta, la pregunta del millón es, ¿son muy buenos, muy buenos, muy buenos? Sí. Son lápices buenos, son buenos. Tienen un pigmento bien, mezclan muy bien. Pero como ya he dicho, relación calidad-precio los policromos. Calidad-precio. ¿Por qué? Porque son bastante asequibles y el resultado es muy, muy bueno también. ¿Entienden? Yo, calidad-precio. Los Premier también, pero bueno, es cuestión de gustos, de mezclas y de historias. Para mí es así. Para tenerlos, probarlos, disfrutarlos, si igual, si te lo puedes permitir, los quieres comprar. Pero hay muchos tonos que he hecho en falta. Muchos. Los tonos son completamente diferentes, es una gama completamente diferente. Son diferentes para mí, solo como para hacer un dibujo con ellos solos. Lo que pasa es que deben ser hiperresistentes a la luz, vamos a probar cosas, otro tipo de sensaciones también. Pero calidad-precio para las personas que no dibujan profesionalmente o que no, pues yo creo que calidad-precio siguen siendo los policromos mis preferidos. Es así. Son muy buenos, son espectaculares, pero son buenos. No, estos son más caros que los Carandash. Y los Holbeys son más caros todavía, los japoneses. Pero bueno, ya yo creo que demoraré un poquillo en probarlos o compraré algún tono piel quizás para probarlos. Pero para jugar, juguetear colores y probar, chicos, estos son lápices profesionales. Si te los compras es porque tú les vas a sacar partidos, porque los vas a aprovechar, porque te gustaría probarlos una vez y ya está. Si vas a dedicarte y te lo van a pagar y el resultado tiene que ser súper estelar, pues sí. Pero, chicos, para aprender a dibujar no hace falta que los lápices cuesten 200 ni 200 ni 150, una cajita ni nada. ¿Están bien? Perfectos. Están muy bien. Pero digo, calidad-precio, los policromos están mucho mejor. Es mi opinión personal. No, no me dolió comprarlos porque tenía muchos deseos de comprarlos, de probarlos. Porque por mucho que la gente muchas veces te comente, además que son muy buenos, son buenos, son lápices buenos. Bueno, yo estoy disfrutando muchísimo, probándolos, tengo que decir que, o dibujando con ellos. Igual probaré con otros proyectos y con otras cosas y otros tonos. Hay muchos azules, gamas de verdes que no voy a utilizar aquí, no solamente tono piel. Hay muchas gamas que puedo usar también. Vamos a ver si nos tiramos algún ave, algo bien bonito, para ya utilizarlos bien. No, no es necesario, no, yo no lo aconsejo, si no, no pasa nada. ¿Son lápices? ¿Cuál? ¿Son lápices? Luego, el material, tú lo puedes tener, ¿vale? Yo puedo tener los lápices más caros del mundo, pero igual tengo que mezclarlos, igual tengo que, el resultado, se lo tengo que sacar. Si no el dibujo, si no lo sé aplicar bien, si no sé la técnica que puedo aprender, inclusive con unos lápices más asequibles, pues el dibujo no va a llegar, no va a dejar de ser un dibujo mediocre si no lo aplicas bien. Es así de simple. Es decir, no son los lápices solamente, que con lápices buenos es mucho mejor. Pues sí, claro, pues claro que sí. No es lo mismo irse conduciendo un Ferrari que conduciendo un coche menos, evidentemente. Pero no te balances a conducir un Ferrari sin aprender a conducir antes con otra cosa, pues es lo mismo. O si tú no le vas a sacar provecho a la inversión, porque para jugar es una inversión muy cara. Porque no vas a dibujar mejor porque tengas los lápices más caros del mundo. Vas a dibujar mejor porque practiques, porque pruebes, porque avances, porque dibujes con todo, porque experimentes y porque de verdad seas capaz de sacarle provecho. Es mi opinión. Es un consejo que le doy a todos los que están aquí y ya está. Es eso, chicos. Pues no pasa nada dibujar con escolares, que con escolares también se dibuja muy bien. El material no hace el artista, lo ayuda muchísimo, evidentemente. Ya les digo, no es lo mismo dibujar con unos lápices súper guap que dibujar con lápices malos. No es ni parecido. Pero también está el problema. Si sabes dibujar bien, si Sheila, esta chica que hace hiperrealismo, coge el lápiz que coja, le va a quedar el dibujo que es una brutalidad. Porque es una pasada lo que dibuja y tiene una destreza increíble y dibuja que, vamos, una locura. Esa puede coger el lápiz que le venga en gana. ¿Vale? Estamos hablando de eso. Y si coge unos lápices de alta gama, les va a sacar el provecho que lleva porque dibuja, pues, espectacular. Pero si no sabes dibujar, si no sabes cómo les vas a sacar partido, si no sabes, pues, no te tires por ahí. Es poquito a poco. Pasito a pasito. No hace falta dar el salto a unos Derwent. No vas a dibujar mejor. Bueno, no me sale el dibujo, pero no te va a salir mejor porque te compren los Derwent. Te va a salir mejor porque entiendas cómo se aplican las capas, porque conozcas el papel, porque conozcas lo que tienes que hacer, las herramientas que vas a utilizar, pues, todo. Es la suma de todo. Obviamente, cuando ya sabes aplicar las cosas, pues, evidentemente, si con unos materiales buenos, pues, la hostia. Pues, ya está con los Prismacolor Junior. Y vas aprendiendo y mezclando y experimentando. Chicos, es así, no es de otra. Ah, con la goma, pues, retirar color. Ahora con el mismo Blender, pues, lo que hago, mira, es ir, pues, esos huequillos de retirar color para hacer los coritos, que tiene aquí, mira, estos coritos que ves aquí, se ve muy oscuro porque es la imagen. Pues, eso es lo que he hecho, es retirar el color que he aplicado con la goma y luego, ahora mismo, con el Blender, para que no quede tan fuerte la retirada de color, le paso un poquito y se ve un pelín más, ¿ves? Real es lo que he hecho. El borrador infrenal, cariño, que lo empecé a usar cuando dijiste, vengo ahora, y dije, bueno, voy a aprovechar que no está para hacer. Pues, nada, eso fue lo que, ahora lo volvemos a usar, sí, ahora cuando vayamos a hacer algún porillo, lo volveremos a usar. Pues, vamos a terminar de darle esta capita de este amarillo por acá, aunque nos queda mucho camino por recorrer todavía. Bien, hecho en falta, en la caja de 72 de los policromos, yo tenía mucha variedad. Y hecho en falta aquí, tonos que tenía allí. Pero si abajo tengo otros que, bueno, es un sustituido diferente. Hay tonos diferentes. Es eso. Bastante diferentes. Mira, ahora voy a coger un policromo, porque tengo un tono que no tengo, y la chiquita lo tiene. Pues, entonces, vamos a dibujar con los dergues, sí, con los dergues, y si no tengo un tono, pues pongo el otro. Y eso sí, mezclan muy bien con los policromos. No sé si eso es punto para los policromos o punto para ellos, porque igual los policromos son los que están mezclando bien con ellos. No lo sé. De 42 colores, pues de 42 colores, y con eso dibujamos. Yo te quiero. Yo te quiero muchísimo. Y tú lo sabes. Pues nada. Pues venga para acá. A ver si mañana puedo terminar el encargo que me hicieron, que es, ya no, está terrible también, no se crean. Y a ver si, si os lo comparto para que lo vean. Mira, ya vamos a darle esta capita. Es un tono, Sil, si estás por ahí, es un tono, es un tono salmón, porque aquí dice que esto es un tono salmón, y es un tono salmón, bueno, ahí están, hay niños, bueno, pero Gabriel me conoce. Esto es un tono salmón, ni de coña. Aquí dice, ¿dónde está el salmón que estaba por ahí? Es que lo había, lo había visto. Esto dice que es melocotón, y esto es melocotón, mi huevo. Luego había otro que decía, tono salmón. A ver, mira, salmón. Esto es salmón, y yo soy Beyoncé. Salmón. Mira, no sé si aprecia, que lo dice ahí. ¿Se aprecia un poquito? Salmón. Es que como me está enfocando la niña, dice salmón. Y si esto es salmón, yo soy Beyoncé. Es lo que me pasa. Porque salmón, todo el mundo comió salmón. Salmón es esto. ¿Saben? Esto es salmón. Salmón. No sé, es lo que me pasa. No sé si me entienden lo que les digo. Otra cosa es que mezclan muy bien, y vamos aplicándolo. El papel este es muy buen. El papel. Es muy buen papel, pero no me aguanto el bisturí de arte aquí. Tengo que emplear algo para hacer los cabellos sueltos, porque se levanta el papel. Yo le paso la mano y lo siento. Como detalle, ¿eh? Más o menos. El papel es buenísimo, se desliza muy bien. Cuando estás aplicando capas, aguanta capas como un animal. Como un animal. Pero no me aguanto el bisturí de arte. Oye, el sacapuntas es muy chulo. El sacapuntas está muy bien. Estoy muy contenta con mis sacapuntas. Muy contenta con mis sacapuntas. No. Gracias. No tienes que dar gracias. Hay una muy gran diferencia. Cómo dibujabas antes y ahora has mejorado. Muchísimas gracias, Gabrielito. Me lo dice todos los directos. Te quiero, mi amor. Este papel, que es el Derwin, creo que fue 300 lo que me dijo Esther, que me puso ahí, porque me mandó una hoja con la que estoy dibujando. Yo no lo he comprado, ¿eh? Creo que puso 300. O lo dijo también el otro día. 300 gramos, sí. Pero no se trata del gramaje. Es esa superficie que me lo llevo. Pero me lo llevo. Me lo llevo. Sí, me pasó. Aquí yo paso la mano y no tengo papel. Y eso no me pasa con el 120 gramos de Fabriante. Que yo le entro con todo. Bueno, me han visto con Gandalf, con cualquiera. Yo utilizo el bisturí de arte en el Fabriano, pero vamos, con el volumen. Yo he usado el bisturí de arte, vamos, para hacer cabello durillo. El de mi nieto, que está hecho con Fabriano también, que le solté. Hay mucho cabello en el canal hecho con el Fabriano. Pero sí, sí. Me pasó. No sé. Lo utilicé por el otro lado, pero ya no sabía cómo iba a utilizarlo. Me cagué toda. Y dije, buah. Es que a lo mejor no puse bien denso todo. Sí, sí puse bien denso. Lo tenía denso ahí. Y no. Ese problemilla, son las sensaciones que era la idea de probar. Todo no puede ser la cosa bonita. Les tengo que decir lo bueno y lo malo. Aguanta capas, como un loco. Mezcla bien, sí. Funde bien y se tapa los porillos, también. Pero he sentido ese problema. Tengo los policromos, dime el número. Este de los policromos es el 130, que es el salmón. Esto es salmón y dice Derwent que esto es salmón. Ahora, los que comen salmón, ¿cuál es el color salmón? No sé. Igual. Es las cosas que vamos comentando, ¿eh? Un poquito. Y así vamos comentando un poquito de todo. Carmen, ¿ya los has usado? Ya me contarás un poquito. Yo te digo, ¿son buenos? Sí. Merece la pena la inversión constante en ellos, constante. Son muy buenos. Yo me he enamorado de la textura, de cómo mezclan y tal. Pero merece la pena, si no estamos monetizando lo que dibujamos, la gran inversión. Yo creo que para conocerlos, con una cajita, vamos. Los tonos, les digo, hay tonos que no tengo en los policromos, pero veo más surtido el tema policromos. No sé. Igual Esther tiene lápices sueltos que ella dice que, bueno, que me va a mandar las referencias para completar un poquito el set y tal. Pero, bueno, yo no tuve que hacer eso con los policromos, ¿eh? Lo tuve bastante completo el set de 72. Que después quisiera tirar los que me faltaban de la gama de 120 también. Pero veo que de tono piel, 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 tengo dos. Tengo dos. Y yo de los policromos, pues, tenía la gama entera incluyendo el salmón. El policromos es el salmón. Ahí ya está. Ahí le has dado. Cada salmón cocinado y dorado en la sartén. Pues eso es lo que me pasa, ¿vale? Por lo demás, todo bien. Pero, bueno, aquí comentándolo todo para que los que no se lo han comprado todavía, pues, sepan. Porque yo puedo tranquilamente, si son la hostia, ya he invertido el dinero y esto es la gloria. Sí, son buenos. Pero tienen pros y contras. Y yo se los voy contando a medida que voy avanzando y dibujándolos. Sí, te lo puedo enseñar. Esto y esto. Y si este es súper claro, que dice que es melocotón y si esto es melocotón, lo que me comí hoy por la mañana no fue una fresa, fue piña, pues, dice que esto es melocotón. No sé el melocotón de a dónde. Pero ese es lo que encuentro así semejante. Luego están los complementarios y tal. Pero eso es lo más cercano que tengo a... Por eso he tenido que tirar de este salmón. Porque este es salmón. El otro, ¿no? Un beso, Gabrielito. Te quiero mucho. Te quedas con los polis. Yo para probarlo está bien. Yo quería probarlo. Voy a hacer un buen proyecto con ellos. No se trata que termine aquí. No, 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 no. Yo voy a asumir un buen proyecto. Un poco más complejo y más delicado, ¿eh? Y se los compartiré a modo de tutorial en el canal. A modo de tutorial. Pasito a paso y tal. Cómo usar los lápices más caros. No sé cómo nos los montaremos. Pero se los subiré. Porque yo quería hacerlo. Cómo quiero hacerlo con los carandash. Cómo quiero hacerlo porque quiero probarlos. Porque tengo un canal y quiero transmitirles mis sensaciones. Para que ustedes a la hora de escoger qué materia pues. Se puedan decir, coño, mira, Laura, tenía razón o no tenía razón. Que quieren probarlos. No se tienen con una gama. Cómpranse una cosita. Pues para que lo prueben. Para que vean cómo es. Y entonces ustedes decidan. Oye, sí, me los voy a comprar. Porque eso es una locura. Merece la pena la inversión. No valen. Valen eso y más. Me lo puedo permitir porque estoy cobrando los dibujos. Pues ya está. Pero para jugar. Para decir, tengo los Derwent. No. Tienen los Derwent. Es su salud. Los Polis. No se trata para que me vayan entendiendo un poquito. Son las sensaciones que hoy, el segundo día, con pura piel, yo estoy recibiendo. No se trata de que el papel y los lápices puedas dar muchas capas. Es que no tienes de otra. Porque no son lápices que contrasten. Que sean como los Polis que tienen ese brillo y esa nitidez. Le tengo que dar capas como una loca para poder llegar al tono que tengo que llegar. Miren cómo voy y voy por la cuarta capa. ¿Entienden? Me puedo coger aquí la jubilación. ¿Por qué? Porque tengo que estar aplicando capas constantemente para llegar a un tono no de saturación como Dios manda. Para que el dibujo se vea con chicha. ¿Sabes? Porque de lo contrario hago un anémico. O hay un comentario por ahí que he estado haciendo esto, pero me ha quedado versión pálido. Ya entiendo. Porque te tienes que matar a aplicar capas. Yo de aquí a que yo termine la nariz, igual necesito cuatro directos. Son las sensaciones que voy teniendo ya hoy, segundo día, aplicándolo, ¿eh? Son muy buenos. Sí, sí, sí. Pero te tengo que aplicar capas como una loca. Como una loca. Chicos. Y chicas. Y todos. Claro, es lo normal. No tenemos que hacer las cosas con cabeza, chicos. Con cabeza. Con cabeza. Pero bueno, hay que montarse en el coche y yo me monto. Un poquito a poco. Hace tiempo que quería hacerlo. Ahorré un poquillo y dije, pues mira, ya lo voy a hacer. Porque me pica la curiosidad. La gente. Aunque vi, por ejemplo, que he mirado que hay un chico que es cubano, por cierto. Que se llama Alexez Cubas. Que tiene un canal de dibujo. Pues los probó también. Probó la cajita de 36. Lo que no me acuerdo bien, porque lo vi hace tiempo el vídeo. ¿Cuáles fueron sus sensaciones? Así hice yo con los poli. Me compré pa. Y después voy subiendo los tonos que me van haciendo falta. Completando la gama. Lo mismo que quizás podría ser con estos. Lo que me vayan faltando. Un poquito. A ver, ¿qué tal? Miraré los colores y merece la pena. Si esos mismos tonos no los tengo en policromos. Porque si los tengo en policromos... Llegué el momento más a ver. ¿Ves? Este tono es parecido. Pues creo que lo tenía por aquí. Ahora, mira. A este. Este es el India Red. No, el sanguíneo. Y este. Dice que se llama. Luciena. No sé. He borrado todo. Vamos a dárselo. Vamos a dárselo. Pero ya os digo. No termino yo una nariz. Puedo terminarla en un directo. Y no voy a poder. Porque me quedan muchas capas por delante. Pero muchísimas. Bueno, yo les voy contando. Y así ustedes sacan sus propias conclusiones. Ahora, lo que sí les puedo asegurar. Que no van a dibujar mejor. Si se compran los lápices más caros. No. A dibujar mejor. El que ya dibuja bien. La técnica. Pero el papel. Más de lo mismo. Ya les digo. Yo dibujo con 120 gramos. Mis mejores dibujos están hechos con el Fabriano de 120 gramos. Luz de neón. Jack. Gollum. Están hechos con 120 gramos. El pollo. Rocket. Black Widow. Black Panther. 120 gramos. Menos Gandalf. Que está hecho con Vix Media. Y. Que está hecho con Vix Media. Pues muchos de los otros. Está hecho con los lápices escolares de Faber-Caster y papel Fabriano. Una imagen sencilla. Sin mucha calidad. Hecha solo para dibujar. Jack. Jack está hecho con 120 gramos. Y tiene pelo. Y utilicé bisturí de arte. Y tiene rastas. Y tiene. Capas en la piel. Y tiene de todo. Para que vayan. Pues. Aquí me estoy matando la verdad. Pero. No son malos lápices. No lo son. No puedo decirlo. Porque no lo son. No. No tiene nada que ver. 300 gramos tiene Gandalf. Igual. 300 gramos. Tengo que dar muchas capas. Porque la densidad de tono de esto. Es así. No. No tiene nada que ver con el papel. No. Porque cuando tiro el policromo. Levanta. Levanta un poquito. Sí. Es muy poquito. Pero. Por eso digo. Se trata. No. El mix media. Que sirve para acuarela. Y tal. Pues. Pues. 120 gramos. Pues nada. Yo terminaré la nariz de esta niña. Cuando ella cumpla. Los 32 años. No, no creo. Vamos a darle. Vamos a darle. Como la acuarela. Así mismo. O en el caso de Gandalf. Que tenía tanto cabello. Que tenía que utilizar el marca surco. Muy profundo. Pues. Por eso es que yo decidí hacerlo. En el mix media. Porque es una técnica mixta. Lo dice la palabra. Y por eso es que decidí emplearlo ahí. ¿Vale? Más que nada. Chicos. Tenía sentido. Porque. Tenía que hacer con el marca surco. Tres tipos de capas de marcado. Para que se viera profundidad en la barba. Gandalf fue una pasada de proyecto. Una pasada de proyecto. De verdad. Lo disfruté muchísimo. No, no lo he probado aún. No lo he probado. Esther me mandó. Me mandó. Uno que. Que voy a utilizar. Lo voy a probar todos. Lo probaré. Pues mira. Esther me lo compró. Porque yo no tenía. Mira que invertía en cosas. Y siempre dejaba. De final. Algo tan importante. Como el sacapuntas. Bueno. Me dio una sorpresa en directo. Que todo el mundo ya más o menos vio. Y está muy bien la verdad. De momento estoy muy contenta. De momento y creo que. Por más momentos. Está muy bien. Bueno. Ya vamos dándole un poquitico de volumen a esto. Yo creo que voy a tirarle ya. Un poquito de violeta para las sombras. Cuando lo encuentre. Lo que se me parecen tanto. Que se me pierden un poquito. Esto es negro. No tiene nada que ver. Este es el violeta. Pues sí. Miren. Este es el violeta. ¿Tú crees? Sofí. ¿Sí? No lo noto yo ya. Un poquillo. Antes sí. Porque era muy abismal. Pero ya no. Ya no. Depende del proyecto y de ilusión que me hagan. También digo. Ahora estoy un poquito apagadita con este. Vamos a ver qué tal. Vamos a sacarlo adelante. Es una cuestión de estado de ánimo. Cuando tú asumes un proyecto que sí. Los que dibujan deben entenderme un poquito. Bueno, aquí todos dibujamos. También te digo. Nada que ver. Mira, Jack. Jack ha quedado muy bien. Sí, es verdad. Vale, pues mira. Si tú lo notas, ya a mí me sirve. Tú compras Cansons a poco. Muy bien. Pues venga. Vamos a darle esta capita de violeta a las sombras. Que la tiene bastante marcadita por aquí. Y vamos a dejársela caer un poquito. Bueno, Sofí. No sello mucho. Pero bueno. Vamos a sacarlo adelante. Porque decirla está haciendo. Porque hay que sacar el proyecto adelante. Cuando asumimos una cosa. Vamos adelante con ella. Con la rata. Pobrecito Hunter. Con la rata, Sofí. Bueno, vamos avanzando aquí con la naricita. Ya vamos a meternos. Vamos a marcarle ya un poquito ya de sombra. De chicha por aquí. Ya vamos a entrar en temas serios, ¿eh? ¿Qué os parece? Un poquito por acá. Hacia aquí. Para irle diciendo que por aquí hay historia. Como siempre digo. Tú como me miras, yo como me voy. Yo te busco a veces a contracorriente. Como me dices que como yo soy. Y así la vida nos mueve. Me desordenas todo mi latir. Yo te busco en sueños. Yo sé que es muy complicado dibujar. Bueno, Sofí lo sabe. Dibujar en directo no tiene nada que ver. No es lo mismo que tú tranquila, relajada. Me equivoco. Nadie lo ve. Lo corrijo. Miro. ¿Qué hago? Ensayo. Practico. Dibujar en directo. Es un reto. Es un reto duro, ¿eh? Es un reto para valientes. Y ya está. No hay más. Es para valientes. Porque es mostrarle a los demás. Ser vulnerable un poquito. A equivocarte. A volver a empezar. ¿Ya va tomando volumen? ¿Ya un poquito? Pues sí. Ya va arrancando. Gracias. Ratita tierna. Así mismo es, Sofí. Como tú le quieras llamar al bicho. Qué mal da hija. Tú le quieres decir que... Así le digo yo a mi nieto, ratita. Mi ratita. Vamos ya marcándole historias aquí un poquito. Ven que aquí estoy acariciando el papel, ¿eh? Vamos. Solo un poquito para sacarle diferencia con el resto. Un pelín. Hay que dejar espacio para las pequitas. Así que por eso no puedo saturar esta parte. Porque esta niña tiene pequitas. Que hay que hacérselas. Que si no se las hacemos hoy, se las hacemos otro día. Pero ya hay que terminarla ya. No te voy a dejar así, cariño mío. Ay, qué bien, Jacobo. Ay, gracias, Sil. Sí, sí. Depende de qué proyecto. A veces uso... Uy, alguien gritó allá afuera que se había matado. A veces uso el sepia. Depende del proyecto. Por ejemplo, en Jack utiliza el sepia. Porque es un tono muy... Muy diferente. Muy oscuro. Muy rojizo. Con esos tonos. Entonces el sepia me iba bien. Pero esta niña con el tono que tiene de piel y ese naranja tan presente. Esos tonos tan rosas. Pues el violeta le va muy bien, sí. Para las sombras. Es un tono extra muy chulo. A veces el verde, este aceituna, pues también le viene bien en determinadas sombras un poquito. Pero bueno, este proyecto, mira. Este específicamente lo estamos haciendo con hoy. Hay sombras en España por las vacunas. Yo creo que sí, algo que le está pasando. Es un dolor muy grande. Esto que es tan silencioso. Pues nada. Si hay un hombre ahí, señor. O lo que sea que está dando los gritos, vamos. Bueno, ya vamos teniendo naricito un poquito ahí. Poquito a poco. A ver si están buscando a alguien que dice Edgar. Parece que algo le está pasando ahí. ¿Ves, chicos? Bueno. Vamos bien. Vamos bien. Voy a darle a esa primera capa que aplicamos. Vamos a sellar un poquito. Si la encuentro, porque como les mostré, esta es la segunda capa que aplicamos. Pues yo voy a sellar un poquito. ¿Veis? Aplicarla. Chicos, un 20% de presión. Aunque me vean así rapidito. Es muy poquita presión, ¿eh? Está atorado en el sanitario. Ah, pues mejor tomas notas y luego lo ves tranquilamente un poquito. Asimismo, Sil, vas mirando y te haces tu versión. También yo hice mucho eso, ¿eh? Mirar cómo aplica cada uno. Y luego también saco mi propio estilo, mi manera. Dibujo diferente a lo mejor a mucha gente, tipo manchas, por áreas. Creas tu propia forma de hacerlo. Sí, ya se va uniendo. La cosa ya va teniendo. Sí, sí. Edgar. Ya vamos percibiendo el rostro. Yo creo que va a ser muy bonito. Así que no la voy a dejar. No la voy a abandonar. La vamos a dejar y la vamos a hacer conjuntamente. Y a Jack lo voy a terminar también esta semana. Esta semana vamos a dibujar bastante. Ya veréis. Si me lo permite el trabajo, el tiempo y todo. Esperemos que sí. Miren, esta es una de las cosas buenas que tiene. Es que uso un poquito blender. ¿Por qué? Porque papel es sumamente bueno y los lápices acompañan muchísimo. Es una cosa positiva que tenemos que hacer. Yo con los policromos muchas veces utilizo bastante blender un poquito para unificar capas y tal. De momento lo voy a usar, pero no es algo que haga realmente falta. Una de cal y otra de arena. Sí, la U va mejorando y eso que me duele la cabeza. No tienen una idea del dolor de cabeza que yo tengo ahora mismo. Me duele mucho la cabeza. Pero he quedado con vosotros y me apetecía también a ver si relajaba un poquito y tal. Pues dibujar. Y porque no lo voy a dejar tirado a nadie. Tiene que ser que yo esté muy mal. Cuando me tomo un paracetamol y se quita todo. Vamos ahora con un poquito de rosa un poco más intenso. Que obviamente no está dentro de los tonos de los polis. Digo, de los Derwin. Me voy a volver loca yo con tantas marcas. Vamos a... ¿Ves? ¿Ves, chicos? Sí, yo le hago bastante chicha aquí. Un poquito. Ahora intentaremos coger ahora el marrón y verán como todavía levanta muchísimo más. Pero bueno. Primero vamos a ponerle ese rosita que me hace falta. Que lo tengo aquí de los polis. Igual este o quizás uno más. Miren. ¿Ves? Una cosa así no viene. No está. No existe. No está. No está. Y yo la necesito. Porque si no, este es un tono que yo estoy viendo. Y si lo estoy viendo lo tengo que poner. Me da igual si los hay en los Derwin. Si lo hay en los Prismacolor. Yo si tengo un tono que veo en el dibujo. Pues lo busco. Y lo pongo. Me da igual la marca que sea. Pero si hay que ponerlo, hay que ponerlo. Poquito a poco. Poquito a poco, Jacobo. Venga, va. Vamos adelante. Uy, sigue dando gritos, eh. Luego también se los tengo súper cerca el dibujo para que lo vieran bien. Vamos a ponerle un poquito por aquí. Ahora vamos a meterle quizás. Aunque a pesar de que tiene la piel muy naranja. No debemos abusar. Yo creo que un India Red, que ahora lo voy a buscar. De los mismos polis. Me puede servir. A ver si lo encuentro. Mira, a ver. A ver si es este. Mira. Compeyan Red me puede servir también. Esto que está aquí. Que aquí hay algo parecido. Pero, 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 pero. Igual. Ven. Este. Strawberry. Si esto es fresa, hijo mío. Yo soy Madonna. Strawberry. Fresa. Los huevos. Esto no es fresa ni volviendo a nacer. ¿Se dan cuenta? Eso es a lo que me refiero. Si esto es de strawberry. Joé. Ya me dirán. Es el loco de la poli. Están torturando a alguien. Si le están dando duro ahí. Le están dando muy duro, muy duro, muy duro con algo. Ven como hemos aplicado capas que igual con los tonos de los polis igual hubiesen sido un pelín menos. Pero al ser tan opaquillos un poquito, pues tenemos que esmerarnos un pelín más. Oh, pero en la cama. Qué incómodo, ¿no? ¿A poco? Bueno, mira. La luz de la nariz ya la tenemos ahí un poquito. Marcadilla. Vamos aquí. Siempre yo dibujo en forma de círculo. No sé si, bueno, los que me siguen saben que lo hago siempre así. En forma de círculo. Así que venga. Vamos a darle. Mira, vamos a hacerle caso a los Derwin. Esto yo creo que es parecido al Pompeii en Red que tengo aquí mismo. Vamos a ver si es el lado. Vamos a darle un voto de confianza. Venga, va. Pues mira. ¿Qué tal si hacemos esta parte con el poli y esta parte con el Derwin? ¿Cómo lo ven? Lo hacemos así. Va cogiendo poquito a poco el lado. Poquito a poco. Ya la nariz ya quiere salirse, que sí. Como dice Edgar. Luego vamos a... Este está bien, este está bien. Mira. Este lo hemos triunfado. Con él. Igual vamos a pasarle un poquito con el otro, ¿eh? Pero yo creo que este... Un pelín ahí. Y podemos. Para después entonces, marroncito, un sepia. Si fueras mi vecina de al lado, te tiraba ese sacapuntos por las ventanas. Uy, si el vecino me tiene una paciencia al lado. Con mi calde. Ustedes no tienen una idea. Venga, previo al directo, la música que yo me tiro aquí, ¿eh? Previo al directo. Es que a mí la música me gusta. Me hace todas las canciones, me las aprendo. Disfruto, me relaja. Me anima. Me motiva. Me da vida. Me hace feliz. Es así. Brinco cada vez que los usa. Ay, mi niño. ¿Qué tono es este? Dice Strongberry. Tú misma. Pero de los Derwent, Strongberry. Mira. Si esto es fresa, le digo, yo soy Madonna. Que se parece al tono del Pompeya Red de los Polis, ¿ves? Pero dicen ellos que esto es Strongberry. Cuéntame. ¿Qué les hacemos? Nada. Yo creo que tienen un problema de autónico muy importante. Eso sí. No se, no se, no se aclara. No se han aclarado en ese aspecto. ¿Te gusta, Sophie, de verdad? Yo miro manchas. Ustedes ven nariz, pero yo miro manchas. Entonces, ahora cuando yo termino, que le hago una fotillo y tal, es cuando quizás puedo llegar a ver un poquito más ya el... todo. Pero ahora mismo veo manchas. Es así como siempre les cuento que que lo veo. Gracias, Sil. Mi vecino es muy considerado y tanto que sí. Sí, sí, es para matar, mi hijo, de verdad. Uh, por Dios. O yo puse Imagine Dragon al mediodía, mediodía con la siesta española. Y puse Imagine Dragon. Natural. Y ya no solo Imagine Dragon. A mí berreando con Imagine Dragon. Vamos. A tope. Porque ya no solo es que yo lo ponga, sino de que yo me sumo al cante. Me sumo al cante. Bueno, vamos con mucha paciencia. Vamos a reforzar un poquito más aquí. Como ya os dije, que esta parte de aquí es más oscurilla. Vamos a decírselo. Un poquito más de presión. Un pelín más de presión. Esta parte de acá también es oscurita. Venga, niña. Cuidado con los mocos. Aquí. Le vamos haciendo cositas. Vamos a hacerle ya así. Ahora tengo taladreándome la cabeza. Es lo más difícil, sí. Detectar los tonos. Yo hice un ejercicio con los chicos de Patreon de detección de tonos para el proyecto de Thor. Y es un ejercicio muy bueno. Edgar estuvo. Edgar sabe de lo que hablo. De qué tonos veían. Porque todo el mundo dice usa el 2542. No, eso es una mierda. No. No porque tú después cuando sumas un proyecto nuevo me vas a tener al lado diciendo ese es el 2542. No. Entonces hicimos el ejercicio de qué tonos veían. Y los que no más o menos pues yo lo iba diciendo y tal. Y fueron bastante aceptados los los que iban diciendo la verdad. es un ejercicio muy bueno y y ayuda a eso a ver colores. Es muy difícil, sí. Pero bueno. Vamos a ir haciendo. ¿Ves? Esta parte de acá tiene como una cosita más oscurilla y ya se la vamos a ir haciendo para que ya sepan que por acá hay historia. Degradadito hacia acá. No, no, no. No se trata solamente de que estoy acostumbrada a los polis. Se trata de que los colores no son los que son. Esto no es strawberry. Esto no es color fresa. O yo no veo colores. No sé. Esto no es fresa. Yo te busco una fresa y es roja. Yo he dibujado una fresa. La tengo ahí atrás. A ver, mira. Esto no es strawberry. No, no es. El salmón no es salmón. Pero no lo es. O sea, un color que me lo aprenderé. Pero no me puedo guiar por el nombre. Porque no me coinciden. Es mi apreciación. Es la parte mala que le veo. No solamente por los polis. Porque yo también he dibujado con prisma. He dibujado con los black widows. Estos no son malos. Pero los tonos no están todos los que uno... En la gama es 72, ¿eh? Igual habrá otra gama o como... O para los sueltos también. ¿Qué es Patreon? Ah, Patreon. Es la plataforma donde doy las clases. Sí. Ahí están los chicos en Patreon que también en la membresía de YouTube, chicos. Yo lo pongo siempre. Hay un apartado que si tú te unes al canal por los miércoles a las 10 y media de la noche pues estamos en directo. Este mes empezamos con Thor. Es un proyecto muy bonito, ¿eh? Me hace mucha ilusión. De verdad. El proyecto de Thor. Mucha, mucha ilusión. Ahora vamos a aplicar otra capita de las bases que aplicamos. A ver si me da tiempo, chicos. Yo creo que no me va a dar mucho tiempo. Llevamos una hora. Bueno, puede ser que sí. A ver si me acelero un poquito. Tampoco quiero matarme. Para... Vamos a ponerle un poquito más de salmón de verdad por aquí. Porque lo lleva hacia acá. Vamos a ponerle... Eso de los tonos que hay que poner creo que nos pasa a todo el mundo. Yo estoy muy perdida con eso también. Eso es importante. Y es un ejercicio que hago con los chicos. Clase con ella los miércoles. Ahorita te informa. Sí. Edgar. Edgar está conmigo en Patreon. Y es un ejercicio muy bueno porque el ver los tonos es fundamental. Ni yo misma veo los tonos. Siempre lo digo el mismo día de la misma manera. ¿Por qué me he enfocado? Ah, un 17% de batería. Chicos, si me voy del aire, se le acaba la batería al móvil. Me quedo dibujando solo y ya está y me escuchan, ¿eh? Un poquito. Pero creo que el móvil no va a aguantar mucho. De hecho, creo que sigo dibujando pero me voy yo un poquito porque si no se me va a apagar el móvil. Así que quito esta cámara y así nos escuchamos mejor. ¿Vale? Ahí está. Y así pongo a cargar un momentito el móvil y así a lo mejor hasta me da tiempo de esto a ponerlo y despedirme. Está hirviendo el móvil con el calor que hay. Un segundo. Y así ya refresco un poco. ya estamos. Seguimos, mira. El tono anterior al Pompeii al rosa que diste antes. El rosa es de policromos porque no encontré el rosa que di antes de los policromos el 129 y también di el 123. y ahora seguimos con este. Un poquito por aquí. Y el salmón que le estaba dando para cubrir por acá. el marketing a ver. Creo que ayer también le faltó dar más publicidad a tus clases. Sí, es que se me olvida porque como estaba Esther y tal y ahora lo importante era pues el proyecto y tal. No quería. Pero sí tienes razón. Y eso que lo pongo ahí clases online pero tienes razón. Es que claro como uno está dibujando pues tienes mucha razón. Vamos a ponerle un poquito más de este rosa por aquí. Un pelín más. Vamos a que degrade hacia acá luego iré con el con el magenta. Digo con el magenta con el sepio un poquito. Y el salmón de nuevo. Es complicado, es complicado. Y eso que yo con las redes trato un poquito pero ahora trabajando también y tal pues se dificulta muchísimo ese tema. Pero es verdad lo que dice Sofía es importante. Bueno, ya le vamos repasando un poquito más de salmón y yo creo que estamos listos un poco para marroncitos. ¿Cómo lo ven? pero ya marroncitos más intensitos, eh? Yo creo que ya estamos un poquito listos. A ver si alejo un poquito, no mucho porque la última vez que alejé vale. ¿Ahí se ve mejor o cómo estaba? ¿Ahí? Uf, las redes. Hacer historias, vídeos GTV, varias, es duro, es duro. Pero sí, hay clases de Patreon y membresía de YouTube los miércoles a las diez y media de la noche. Hacemos varios proyectos, de hecho, hoy hemos hecho ya varios. Hay varios chicos ahí. Este es Ted también. Y bueno, vamos un poquito de marrón y más oscurillo que tipo sepia. Vamos a ver si lo encontramos alguno que no sé. Yo creo que este marroncito nos va a servir, miren. Y si no tiramos del sepia. Vamos a ver si es verdad. Pero bueno, vamos a probar, a darle la oportunidad a esta, a los Derwent, a que cuando ellos puedan y esté el tono, pues, que ellos trabajen su poquito. Ahí vamos. Esta zona de acá. Dímelo tú, dime que no eres de mentira, dime que no estoy volviendo a delirar. Duelen los sueños que se acaban. Yo aquí le voy a poner un tonito de piel después, antes de hacerle las pequillas. Un pelín, ¿eh? Y se piensa en que esto se queda así. Duele todo en esta vida pero duele diferente cuando tengo una canción dime que tú no eres de mentira que no te he inventado yo. Vamos a esta parte de acá ya es más oscurita, se la vamos a ir haciendo. Ahora verán que contrastará muchísimo más la nariz. Adiós, Jacobo. Un beso grande. Vamos a meterme hacia acá también. Aunque esta parte de aquí no la he dibujado, me faltan tonos acá pero bueno. Para irme ya guiando recuerden que yo veo manchas y a por ellas voy. no uso las muñequeras porque no me estoy castigando tanto la mano. Qué bonito, Edgar. Tienes razón, no me duele tanto. Entonces, yo creo que también recibí consejos de lao, de posición de mano y de lápiz y me han ayudado muchísimo porque me castigaba muchísimo la mano dibujando. Luego, dibujaba cada día muchas horas porque acuérdense que no estaba trabajando, ahora estoy trabajando. Entonces, creo que dibujo muchísimo menos las cosas como son. Yo dibujaba cada día unas cuantas horas practicando, haciendo ejercicios, subiendo vídeos dos veces a la semana. Es muy diferente. Muy, muy diferente. Sí, Claude, qué bien. El botón de unirte que tienes en el canal dice unirte pues te haces miembro del canal y hay tres variantes de miembro. Entonces, te va explicando cada una en qué consiste. Las clases de Patreon están en el número tres que son, que es la que voy a empezar a hacer y luego en Patreon pues lo mismo, tienes tres niveles. El enlace está en el banner del canal también y bueno, pues te haces mecenas, hay tres niveles y el nivel de las clases online es el tercero. hay un botón de unirse por ahí en el en el canal debajo dice unirse pues ese botón en el vídeo te lo explica también hay un vídeo explicando lo que he subido si, si, si las redes son importantes son muy importantes yo también cuando tenía más tiempo le podía dedicar un poquito más pero ahora mismo no no dispongo de todo el tiempo que quisiera no me da mucho más la verdad para todo lo que quiero chicos muy bien esto ven que no he aplicado blender igual lo hago después pero no lo necesito la verdad las cosas como son vamos a entrar por acá un poquito que luego lo con esa capa la aflojaré y me faltarán las pequitas si no me alcanza el tiempo pues pues ya os mostraré un poquito pero me gustaría que me diera tiempo vamos a ver si me puedo acelerar un poquito más el gargón de la adoptada a ver mi lado bueno venga ya por aquí van pequitas y esas historias así que chicos aquí presión ninguna estoy acariciando el papel de donde lo tengo puesto pero me estoy dejando caer según veo muy poquito veis así pum pum como quien no quiere las cosas por lo menos hasta que termine Ayad porque este tiene que adoptar Edgar yo me he perdido y porque hasta que termine Ayad no adoptes a nadie yo lo voy a terminar yo lo voy a terminar Ayad pero vamos y lo voy a terminar como que me llamo Laura vamos a ponerle un poquito más hacia aquí porque es un super papi si eres un super papi así mismo es venga va yo creo que ahora ya está lista para ponerle ese tono piel que pusimos delante si lo encuentro porque como se los comenté miren este tono piel y tal es el que pum míralo aquí creo que es este es tu héroe si es de muchos vamos a sellar un poquito con este ves antes de hacerle las las pequillas vamos a sellarle un poquito y vamos a ponerle un pelín más de marrón por aquí un pelín todavía me queda un poco más de sepia para reforzar aquí pero creo que la naricita la tenemos un poquito ¿no? que ahí ya saliendo chicos creo que me ha dado un poquito de tiempo solo me si me falta me faltarán las pequitas pero creo que por lo demás nos ha dado un poquillo de tiempo vamos a sellar un poquito con la primera capa que dimos como ya os dije por aquí ay que bonito Edgar por favor voy a decirlo Jacobo se fue y Gabriel también la nariz está de puta madre como dice Milau de puta madre ¿eh? de putísima madre está la nariz vamos ahí vamos ahí esta niña hay que sacarla adelante y tanto tiene que quedar de lujo de lujo está redondita así ahora cuando le hagamos las pequitas yo creo que por aquí me voy a meter con un poquito más de tono piel de este un pelín más hacia acá me lo está pidiendo el cuerpo yo se lo voy a dar así un pelín ahí que bien por favor es que los lápices son buenos son muy buenos y el papel también las cosas como son las cosas como son no de nada vamos allá duele los sueños que se acaban enseguida duele todo en esta vida ¿qué hacemos pequito o qué? ¿le metemos mano a las pequitas? vamos a utilizar el sepia de los poligromos porque me gustan a mí las pequitas con el sepia o no o con el marroncito este yo creo que tira un poquito de sepia vamos a probar vamos a probar duele los sueños ¿qué hacemos? ¿qué dolor de cabeza tengo chicos? yo que hoy venía muy romántica bajo la lluvia para despejar entonces creo que me he mojado mucho duele los sueños que se acaban enseguida duele todo en esta vida pero duele diferente cuando tengo una canción dime que tú no eres de mentira ahí vamos ahí vamos ahí vamos mi lado estas cosas pasan vamos a meterle un poquito más por aquí miren lo que les digo un poquito más por aquí porque esto es un polín más oscurito dime que tú no eres de mentira que no te he inventado yo estas cosas pasan cuando uno me ya para que abajo me meteré más adelante todavía por aquí nanay 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 no no las pecas le dan un toque que qué bonito los pelirrojos qué bonito qué bonito las pecas yo era pecosa mi hija tiene pequitas yo era muy pecosa había gente que me decía que me iban a contar yo creo que después se me perdieron no sé dónde se me metieron las pecas bonito pero era muy pecosa me gustan las pecas me gustan felirrojos son monos oye que si la u tiene conocimiento bueno vamos dime que tú no eres de mentira que no te he inventado yo que te piensas por el agujero del papel está chula está chula está quedando bonito bueno me voy animando un poquito más estas cosas siempre pasan cuando uno menos se lo espera con esa canción revoloteándome porque la tenía puesta antes de empezar el directo hondo gritos y el vecino diciendo a ver si empieza por favor y se calla la boca a ver si empieza y se calla la boca estas de aquí las voy a hacer más claritas fíjense lo que les digo porque no todas las pecas tienen el mismo tono entonces vamos a no vamos a ponerle de ese mismo marroncito que no estábamos trabajando no vamos a ver si ves estas son más claritas y se las hacemos más claritas chicos Edgar te adoro te adoro pero vamos tú lo sabes y te quiero voy a hacer tutorial aparte del gorro textura de ropa se los voy a regalar pero como videotutorial sí tienes razón el gorro no lo voy a hacer en directo o por lo menos no completo el gorro lo voy a subir en tutorial por allí por el martes o algo así lo grabaré para subirlo para la semana que viene tienes toda la razón es así como me conoces como ya me vas conociendo papi es así es así dime que tú no eres de mentira venga manchita por aquí otra peguita por acá y vamos a tirarle un pelín de sombrita por aquí que la tiene hacia aquí fíjense que no he utilizado el blender pero para nada para que no se me agobie que si no tengo no sé qué claro estos lápices mira tienen esa ventaja no sé si el papel también ellos funden también capa por capa miren que le hemos hecho capa ahí para aburrir las cosas como son un poquito más de sombra hacia acá pero yo creo que si se me va la cámara ahora mismo estoy complacida porque creo que lo hemos hecho de lujo un poquito ahí si lo ponemos si la ponemos más de frente así la vamos viendo claro al faltarle este pedacito de aquí pues pareciera que hay algo raro ahí pero no 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 para nada chicos para nada ¿ves? hacemos aquí así para que se vea más o menos creo que esta parte del borrador la otra parte de los oídos cariño voy me llevo esa parte de ahí un poquito y ahora sí si sofía un poquito a poco mira que el gandas me gusta tengo la boca un poquito yo creo que me he constipado esperemos que se ha costillado tomando un paracetamol cuando termine ya para acá las sombritas de la nariz y tal la dejamos para para próximos directos voy a buscar el negro cuando lo encuentre aquí está black sí siempre siempre estamos aprendiendo pero vamos vamos por aquí pegadita tiene la sombra oscura por eso es la que estoy haciendo y no para acá porque para acá tiene degradado que que no quiero ahondar mucho en ese tema por aquí le hago esto de aquí es más oscurito aquí pero el resto es más marroncito y así contrastamos un poco antes de ahí está que va se va aprendiendo cada día yo digo mira ahora mismo con los derwent estoy aprendiendo porque no los había usado entonces estoy aprendiendo con ellos ahora mismo mira un poquito de blender quizás si quieren por esta zona de aquí pero ya les digo eh aflojar un poquito las pequitas para yo que sepa pero no porque realmente haga mucha falta la verdad para nada incluso creo que con el borrador eléctrico voy a hacer algo no con el borrador eléctrico no con el lápiz goma cuando lo encuentre que está aquí mírenlo aquí eso sí viruta ninguna claro si no retiro color y no estoy usando el bisturí ni nada pues no suelta nada eso como es eh súper bien vamos a utilizarlo también en otro tipo de papeles vamos a hacer cositas con los derwent igual termino cogiéndoles un poco más de cariño pero ya les digo que los tonos no son los que dicen eh eso sí eso sí es así el que la sigue lo consigue así mismo es si saben por qué se escucha tanto el sacapuntas porque lo tengo al lado del micro entonces se escucha un montón chicos vamos a coger el vamos a ver cómo saca la punta en el lápiz de goma tampoco quiero pues no me gusta el lápiz de goma no no me gusta nada con el lápiz de goma no me gusta nadita nadita venga va vamos a aflojarle un poquito hacia aquí no ves no me gusta nada he cargado esto ahí todo no no me gusta nada lo que he pasado aquí con el lápiz de goma cuando lo he metido en el borrador ahora y ahora vamos a coger ese primer tono un poquito y arreglarlo porque no me gustó ya 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 lo he quitado ya sé que no no me ha gustado pues mira chicos creo que bueno del confinamiento fue la cantidad de artistas que nos animamos a retomar el dibujo y los que empezaron de cero así mismo es así mismo es vamos a alejarlo un poquito para que vean el hámster ahí arriba y como va la nena vale recuerden que como imagen de referencia esa está aquí a ver la nariz se ve un poquito así porque no le he hecho todo esto de acá veis ahí vamos es más oscura todavía pues creo que lo vamos consiguiendo un poquito yo creo que va a quedar mona va a quedar mona que bien sí voy a descansar chicos me duele un poquillo la cabeza muchísimas gracias por acompañarme por estar ahí una vez más les agradezco muchísimo la compañía que hayan estado hasta el final espero que les guste la prueba que estamos haciendo en directo con los Derwen los Life Pass y y nada pues un abrazo grande le daremos algunos retoquitos más pero yo creo que ya por hoy es bastante siento mucho no haber podido estar contigo esta noche eso es Esther discúlpenme todos va de lujo esa pelirroja gracias no te preocupes Esther un abrazo grande pues nada un beso grande se les quiere muchísimo y bueno iré avanzando en ella para ver si puedo esta semana subirles el tutorial del del gorro ¿vale? y lo tienen un poquito más completito igual también subo tutorial de la boca pero creo que en directo termino aquí con ella un abrazo grande y y nada vamos a ir subiendo tutoriales de ella y si me embullo pues nos conectamos y lo hacemos pero de momento vamos a subir tutoriales de ella un besito grande chicos ahora sí les quiero muchísimo Lau Esther Edgar Sofi Carmen por favor ¿cómo se llama? es que se me olvida siempre el nombre de la chica Sil un abrazo grande se les quiere muchísimo los niños que ya se fueron Jacobo todos se les quiere que no se me quede ninguno ¿vale? un besito grande buenas noches y nada que todo vaya bien chau 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 chau